... Muy bien, ya mismo voy a hacer la pregunta vía Twitter para que me contesten. Las dos primeras personas que me contesten correctamente con su nombre y su salida se va con... ...y pendientes con su voluntad, con su nombre y su salida se va con... Los ojos de la que cochece, cuando dice el aeroporto, también fue bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.